Pasarías el reto de dar una noticia como si estuvieras conduciendo un programa de espectáculos, y para ponerlo más difícil te voy a dar dos indicaciones por el chícharo. Así que, ¡agando! La superestrella mexicana Dara Paola encendió el escenario de la edición 22 de la entrega anual del Latin Grammy, interpretando su éxito Calla Tú, por primera vez en este mando de evento que reconoce la excelencia de la industria musical latina. Un poco más rápido que ya no hay tiempo. Tratando una poderosa presentación, se pudo apreciar el extraordinario rango vocal que la caracteriza, así como su dominio del escenario, donde además bailó una dinámica coreografía. Cabe destacar que para este mismo performance, Dara Paola vistió el outfit en grado color que representa el movimiento a favor de la no violencia hacia el género femenino. Con esta noche, y gran distinción para su álbum Keo, Dara Paola culmina con broche de oro su 2021. Chicos, voy con ustedes del otro lado del estudio. Seguimos sonriendo, por favor.